El objetivo de esta visita es atender a una invitación que a través de la agencia ProCórdoba se extendió en la última sesión que tuvimos de RTPO en Brasil, con el ánimo de intercambiar las mejores prácticas y procedimientos que cada una de las agencias tenemos. ProCórdoba y COFOSE somos miembros de RTPO desde el año 2008, la época en la que nos conocimos, somos socios fundadores de esta red promotora de organismos de comercio a nivel internacional y el objetivo es intensificar las relaciones entre ambos organismos y sobre todo poder propiciar un intercambio comercial entre ambas partes en un mediano y largo plazo a raíz de esta visita. En lo que son los sectores comerciales encontramos un área de complementariedad muy importante en lo que es la exportación de servicios y principalmente el tema de software. Argentina tiene un gran liderazgo y sobre todo la provincia de Córdoba y México pues obviamente tiene una gran necesidad de estas plataformas de software que nos ayuden a desarrollar proyectos estratégicos para poder llegar sobre todo al mercado norteamericano. En algunos otros sectores, por ejemplo el sector agroalimentario, toda la parte de agrocomponentes, el estado de Donajuato se le conoce como el granero de México, es un estado que obviamente está muy orientado hacia la exportación de hortalizas, de frescos, de procesados y requerimos estar equipando y tecnificando constantemente a las empresas. Vemos que Argentina tiene un área muy importante en la que nos podría apoyar. El perfil productivo de Córdoba me pareció sumamente interesante. Es una provincia muy complementaria y muy paralela a lo que es, por ejemplo, el estado de Guanajuato, son muy fuertes en lo que es la industria automotriz, con las armadoras que tienen, por supuesto, la parte de software que ya lo platicamos, cuenta con un sector también agroalimentario interesante, de agrocomponentes y bueno, pues también algunos otros sectores complementarios. Esa parte es lo que le da también mucho enriquecimiento a la región por no concentrarse en un sector en específico. Debo decir que Pro Córdoba, sin lugar a dudas, ha sido la agencia más proactiva dentro de lo que es RTPO. A través de la representación que tienen ustedes con Viviana, ha sido una fuerte promotora de la unión de todas las agencias. Es muy interesante porque RTPO es una plataforma donde te permite generar sinergias entre todos los actores y sobre todo poder complementar nuestras fortalezas. Un ejemplo muy importante es la red internacional. Nosotros contamos con una red de 36 representantes a nivel mundial que podemos poner a disposición de lo que es Pro Córdoba a fin de que puedan ustedes también utilizarla y nosotros por nuestra cuenta pues también tener acceso a cierta información estadística y de comercio exterior que genera la agencia Pro Córdoba. Gracias. 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 Gracias.